Esta vida está cabrona, mano Yo joseando por dinero, por las cosas que yo quiero La renta paga y los dos bolsillos llenos Comida en la nevera, un carro pa' frontear Medio kilo de marihuana pa' pasear y fumar Me acuerdo el chamaquito, yo joseaba por el barrio Vendía manteca pa' tener propio salario Mientras yo iba creciendo los problemas ya eran varios A los quince me monté pa' fogonear de carro a carro Estos pendejos se creen que me mataron Me fogonearon, pero no me aseguraron Mamabichos se jodieron después que me haricaron Intentaron, no guayaron, les voy a picar la mano Un acto de cobardía, en nadie se confía No te boques o como caballo, voy a jalar las brillas Tengo hombría, no se fía, rompiendo la sinfonía Un tabaco, un cigarrillo, cogiendo el control del guía La balanza y el control lo pongo pa' mi dirección Flowación, Gianni con Lebron, te damos tapón También damos chompazo como Iverson Puesto pa' la misión, me dicen que hay el inspector La letra en estos tiempos en la calle está escasa Hoy te chotean, solo por coger tu plaza Muchisetería, se enchuleta lo que pasa El carnicero, yo los pico solo pa' sacar la grasa Yo joseando por dinero, por las cosas que yo quiero La renta paga y los dos bolsillos llenos Comida en la nevera, un carro pa' frontear Medio kilo de marihuana pa' pasarle y fumar Yo joseando por dinero, por las cosas que yo quiero La renta paga y los dos bolsillos llenos Comida en la nevera, un carro pa' frontear Medio kilo de marihuana pa' pasarle y fumar Yo me la engancho, manito juega vivo, juega manso No descanso, si te duermes te no fuiste con los panchos Esta vida está cabrona, lo poli por la zona Jugándome la vida como si fuera una broma La doña diario reza, ven y se va, regresa No voy a romper la promesa de poner pan en la mesa El nene el mundo endereza, me olvido de la tristeza Al nivel que con ustedes no quiero andar con la fiesta Yo no quiero que el nene siga mis pasos Por ti hijo mío, yo me la bebo sin tener vaso Desde nene nunca creí en el fracaso Me marqué el brazo y compré una glope por si acaso Yo sé que el mensaje en la canción no es el correcto Yo sigo claro y resto que este mundo no es perfecto La hipocresía que abunda de esa gente yo me resto Los inyecto con veneno porque son igual de insectos Yo no quiero amigos nuevos, con los mismos yo me quemo Me creyeron, arrancamos duro sin montar los frenos Los estrellos, flow canelo, my weather en el terreno Crusty, crasso y el cangrejo, go raider prendido en fuego Lo más cabrón que está sonando en estos tiempos Cojan el ejemplo y hagan reverencia dentro del templo Rompo el tempo, un octavo, un dieciséis tiro perfecto Corro resto, yo pa' la incetería no me presto Yo tengo buloba y gente que prende en escoba Pasan por tu zona, tu código pa' la loma La paloma en tu entierro vuela sola Y hasta esa hija de puta se muere dentro de una hora A mí sin cojones si el problema trae cola Esta gente en estos tiempos se cree que tienen de bola La pistola que cargo dispara sola Te printé la coma en la lata en forma de ola Angelito vuela, son bravos desde afuera Tenemos un empupey que lo apodamos la pantera Te bajo un helicóptero si me vuelo el sistema Te palco las patas y te peñamos las cadenas Nunca me van a pisar mientras siga vivo Escúchalo cabrón, que me queda lo que yo he vivido No quiero parar después que sigo Lo aniquilo con dos versos, no es fácil rozar conmigo Lo mío presente, no creo en testigo Mis barras doble filo, te cortan o yo te figo El polvo el ladrillo, el baking yo lo martillo Blanco rojo pastelillo como tierra en los pasillos Si se esparce por la zona las ganancias suben solas La gente dice, está cabrón el baking soda Me río de broma, subimos pa' la loma Arriba la corona, me hice dueño de la zona Yo goceando por dinero, por las cosas que yo quiero La renta paga y los dos bolsillos llenos Comida en la nevera, un carro pa' frontear Medio kilo de marihuana pa' pasear y fumar Yo goceando por dinero, por las cosas que yo quiero La renta paga y los dos bolsillos llenos Comida en la nevera, un carro pa' frontear Medio kilo de marihuana pa' pasear y fumar Oye, yo solo quiero tener dinero para Que a mi hijo nunca le falte na' Acuérdate que del dinero nace la envidia Y de la envidia, nace el traidor Este es M. Chipete Dímelo Jonah Dímelo Jonah Oye, Montana Record Me voy a cagar en la madre Del cabrón que muerde la mano que le dio de comer El cabrón que muerde la mano que le dio de comer El cabrón que muerde la mano que le dio de comer